2 2 3 2 2 4 5 5 6 5 7 7 8 11 11 12 12 13 14 15 ¡Gracias! 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 Por fin una nos cobró ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡May y no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué te caes? ¡Está aquí! ¡Bien Migue! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡Dale Migue! ¡Dale Migue! ¡Bien! ¡Dale Migue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora, loco! ¡Bien, Juani! ¡Dale, de nuevo! ¡Bien, Juani! ¡Dale, Juani! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Matío! ¡Bien, Berna! ¡Vamos, que toque! ¡Vamos, vamos, vamos, dice! ¡Bien, Pedro! ¡Dale, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro!